Yo soy el coronavirus, he venido a dominar el mundo y a la humanidad, ¿quién podrá conmigo? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Manán, Atín, quichu! ¡Manán, yayiwankichu! ¿Quién eres tú? ¡Nokakáni, Inca Pachacútec! Yo he venido del pasado para evitar que domines a mi pueblo. Y hoy he traído un arma poderosa que te derrotará. ¡No! 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 ¡Jatarichis! ¡Juntos venceremos! ¡Así como lo hicimos en el Tahuantinsuyu! ¡Pakekichistramachikuchis! ¡Tupananchiskama! ¡Ahora! ¡Depende de ustedes! ¡Unidos lograremos derrotar al coronavirus!